Música Somos un grupo de trabajadores de la red de abasto Bicentenario Más que todo estamos participando en la misión Sucre También está participando un colectivo de la misión Sucre Somos un grupo de estudiantes de comunicación social Que estamos orientados a un proyecto de lo que es la agricultura urbana Estamos siguiendo los lineamientos del presidente de la república, Nicolás Maduro De darle paso a lo que es la agricultura urbana Como lo decía el comandante Chávez Donde en cada espacio que haya ocio, en cada rincón hay que sembrar Tenemos que deshacernos de esa imagen de que era lo que es depender de la renta petrolera Presentamos un proyecto de siembra órgano fónica Como ustedes verán, tenemos aquí ya 36 mesas que están en construcción Tenemos unas que ya están sembradas Estamos ahorita con los espacios de los canteros Y ya hicimos el contacto con el CIARA para lo que es la recolección de semillas Estamos implementando lo que son los talleres Nos están dando talleres, práctica, teoría y práctica Entonces estamos prácticamente aquí un grupo de 15 compañeros Como ustedes pueden ver 15 compañeros comprometidos con el proceso revolucionario más que todo Y demostrándoles a las comunidades que están haciendo las compras aquí en Bicentenario Que nosotros sí podemos hacer las cosas La importancia de este proyecto de siembra urbana es la autogestión del pueblo Ya que estamos en un marco de guerra económica Y la intención de nosotros como estudiantes de comunicación social Es resaltar la importancia de este proyecto como tienen aquí, como pueden ver Y reimpulsar la toma de los espacios que no se están usando Porque tenemos mucho terreno como pueden ver Pero nadie se toma la tarea de sembrar, de cultivar, de darle un sentido a cada espacio Entonces nosotros como equipo y grupo de trabajo Y comprometidos con el proceso nos dimos la tarea de la siembra urbana Las mesas las aprendimos a hacer con materiales de reciclaje de la compañía de aquí de Bicentenario Todas estas son paletas que fueron desechadas porque se partieron Entonces nos las facilitaron para nosotros hacerlas para las mesas a medida que nosotros podamos Y bueno, se han dado cuenta que hemos hecho un trabajo a medida como viene A manera de que las cuestiones nos salgan bien y sean productivas Nosotros llevamos aquí un mes con el proyecto de siembra urbana De la cual tenemos nueve días en ejerción de armando las paletas De sembrando Y ya como pudieron ver en la parte de allá Ya llevamos alrededor de 18 paletas armadas con nosotros mismos De las cuales no sabíamos cómo armarlas Y en el transcurso del curso que llevamos en el mes Ya llevamos nueve días y ya como pueden ver Llevamos 18 paletas armadas y ya sabemos cómo armarlas Como le dijo el compañero Desarmamos, agarramos las paletas de allá que están en mal estado Y las acomodamos y armamos las mesas Para hacer la siembra aquí De las cuales vamos a sembrar hortalizas Lo que es cilantro, ají, pimentón, hierbabuena Todo ese tipo de productividad Nosotros estamos como punta de lanza Como el ejemplo Para motivar a los demás compañeros Para que se unan a este proyecto Porque ya con este proyecto Es como un beneficio para nosotros los trabajadores Y a largo plazo para beneficio de los usuarios Que se puede crear aquí un mini mercado Una feria para que se beneficien todos los usuarios Y todo lo que pasa es que esto lleva tiempo Y hemos empezado así en pañales Estamos en proceso de aprendizaje Somos la punta de lanza Vamos a nosotros a pulirnos Después nosotros nos pulamos A todo el mundo que quiera integrarse a este proyecto Bienvenido La idea es seguir avanzando En el proceso de aprendizaje que llevamos aquí Para que esto se extienda por lo menos a nivel de Bicentenario Aquí es Plaza Venezuela Que es la idea de todos los compañeros que estamos aquí Como trabajadores de Plaza Venezuela Abasto Bicentenario Como todos pueden ver Para frear la mesa órganosbónica Nosotros vamos a un paso a paso De una paleta Medimos una altura de un metro Tenemos un espesor de 1,20 Se le dejan 20 centímetros para colocar el abono Más que todo la siembra de las lechugas y las semillas Se le colocan aquí No menos de 2 centímetros de profundidad Y se le echa agua en la mañana y en la tarde antes de retirarlo Estamos esperando el enlace con las personas del Seara Las personas encargadas que nos van a botar ya Más de semillas para ir sembrando las demás mesas Nosotros como brigada socialista de agricultura urbana Como colectivo obrero También queremos dar el agradecimiento A la parte gerencial de aquí El Abasto Bicentenario A la presidencia de toda la red de Abasto Bicentenario A MIPAL En el departamento de las oficinas Atención al Ciudadano Que nos están colaborando Trayéndonos las paletas Colaborándonos con los clavos El material plástico para echar la arena Con todos estos implementos nos han venido colaborando Queremos profundamente darle las gracias a todos ellos Porque sin ellos Sin el apoyo que ellos nos han brindado No pudieran haber hecho realidad este proyecto Un mensaje a la comunidad Es que el que no sepa que pregunte Que indague Y el que vea Que aporte Que ayude Y si no sabe Que no importa Que llegue al espacio Nosotros estamos comprometidos A dar la formación A dar las herramientas necesarias Con nuestro conocimiento Para que retomemos todas las comunidades La importancia de la siembra urbana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!